Ay, ay, ay Y se lo damos en 3, 2, 1 Mira como le gano esta perra Por eso esta perra era Mira como a mi Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso Beso de elección Oye, mira como mando toda mi Es cuatro y no entiende hermano Puta te saco aquí firme en primera Aquí imbécil das pena Porque huevo sigues bajando Aunque después de tres años Puta sigas perdiendo en primera Ya eso es cinismo Dice que empezó hace tres meses Tu canal de Youtube no dice lo mismo Mano, tranquilo Porque tranquilo en derecho Porque mano, te la clavo Como Jesucristo, no en el pecho Te has suscrito Siquiera, oye, cocudo Te has suscrito Para que me digas eso Oye, en este momento Yo te dejo el puto Oye, puto, 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 puto Puto Puto, puto, puto En el bike Porque puto, puto, puto Si me suscribí Y le di un dislike Porque da asco Firme en la escena Porque grabas y puta Parece que tiene crema Eso es tu futuro Ey, sabes que yo aquí te mato Y eso me seguro Porque aquí Dileo lo elimino Pero aquí en el rap Yo te propino Que te propino Aquí en la cima Pero en tu canal de Youtube En el propino Mano, te paso Si quieres tu propina No lo entiendes, mano Tranquilo En la fulera Porque de ahí te bajo En la llanta En la bicicleta En lo que quieras ¡Liep! 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 ¡Liep!